Mary Kay es una reconocida marca norteamericana que te ofrece una línea completa de cosméticos y fragancias. Mary Kay es una marca norteamericana del cuidado de la piel, maquillajes y fragancias. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es demostraciones a las personas que están llegando para que ellas ubiquen nuestra marca, nos conozcan a nosotras, nosotras asesoramos, le damos una rutina de cuidado de la piel y también les ofrecemos a las mujeres la posibilidad de armar un negocio propio desde su casa. ¿Por qué? Porque todas las mujeres podemos ser también consultoras de belleza. Nosotras les capacitamos y pueden tener su ingreso a ayudar a su familia a través de nuestra marca.